Saludamos a nuestros espectadores de canal 10 televisión Hoy nos hemos trasladado hasta el municipio de Arona Donde ya tienen lugar las fiestas mayores de esta localidad Que pueden seguir a través de canal 10 televisión en exclusiva y en directo Nosotros nos encontramos con la máxima responsable del Ayuntamiento de Arona Fátima Lémez, buenos días, buenas tardes, buenas noches Muy buenas Fátima Lémez Reverón Sí Bueno, se cumplen ya dentro de poco 100 días de mandato, como pasa el tiempo Sí, una semana intensa tenemos Que no solo se cumplen los 100 días, sino también tenemos pleno Tenemos investidura a nivel nacional, tenemos fiestas mayores O sea que creo que sería el culmen de esta semana de final de mes Que comienza hoy lunes con la continuidad del pregón que hicimos el viernes Para celebrar el resto de actos y eventos que hay múltiples Para todos los públicos y los visitantes Y seguimos pues nada, en la celebración Compaginándolo con el trabajo del pleno, de la junta que hubo hoy de portavoces Junta de gobierno mañana O sea que semanas intensas como todas, vamos Pero hoy, esta semana especialmente Bueno, hablamos de lunes pero nuestros espectadores podrán ver esta entrevista La pueden ver el lunes por la mañana, la pueden ver el martes por la noche O sea que tenemos que saludarlo Haciendo alusión a toda la semana completa A toda la semana de fiestas y de celebraciones y de eventos Oye, el pregón estuvo maravilloso Lo pudimos seguir por internet y estuvo muy muy bien La verdad que fue emocionante escuchar a Cristian Ver a todas las candidatas Y a todos los vecinos disfrutando La música también, vamos, puso la guinda ese día O sea que se junta cultura, arte con tradición, con sentimiento Y un pregón muy bonito la verdad Nos ha llamado también la atención lo que es la imagen La imagen corporativa de fiestas mayores con su identidad propia Esto era necesario, ¿no? Sí, hay que recuperar la imagen Hay que recuperar la importancia de las fiestas mayores Que son las mayores del municipio Y por eso las organiza el ayuntamiento Y que también poco a poco vayamos captando otra vez Que los vecinos y vecinas y visitantes vayan viniendo Y que vayan cogiendo de nuevo prestigio y reconocimiento Y que todo el mundo quiera venir a las fiestas Y celebrar y acercarse a Arona Casco Como por ejemplo ves que queríamos hacer en este entorno Una exposición de arte de los artistas aroneros Y también de fuera que tienen que ver con Arona Y que representa parte de la identidad cultural de nuestro municipio Y que también está presente en las fiestas mayores Y estar aquí en el ayuntamiento durante todo el mes de octubre Cuando hablamos de, por ejemplo, de gestión Yo te decía fuera de antena que a ti te gustaría ir a, no sé A 180 por hora, pero no puedes Porque también es verdad que hay cosas del pasado Que lastran lo que es el presente de esta gestión Yo no sé si ustedes habrán encontrado cositas debajo de la alfombra o no Da igual, no hace falta que me lo cuentes Pero si es verdad que te gustaría ser más rápida de gestión Pero que no puedes, ¿no? No, no se puede porque la administración tiene sus tiempos Sus limitaciones y también nos hemos encontrado La situación que nos hemos encontrado Y que estamos trabajando sobre todo enfocados En establecer las bases de la planificación y la gestión Con la estabilidad presupuestaria que no tenemos hace años Con la estabilidad laboral y la situación también Del funcionamiento dentro del mismo ayuntamiento Por lo tanto son varios ámbitos que tenemos que estabilizar Para que se dé las condiciones adecuadas Para que podamos ir, a lo mejor no a 180 Pero quizás a 120 Y por lo menos darle celeridad a todas esas trabas Y a esas cosas que se quedan enquistadas Y que no podemos darle esa rapidez que nos gustaría Claro, a lo mejor estás de acuerdo Que habría que empezar la casa por las bases Por los cimientos y no por el tejado Exactamente, darle fortaleza Y eso no se supone que con tantos años de gobierno socialista Aquí tenía que haber estado asentado eso por lo menos Bueno, se suponen muchas cosas Pero no hay unas bases y unos cimientos Porque como sabes pues tenemos muchos ejemplos De cosas que hemos vivido en los últimos años Que le han dado todo lo contrario Desestabilidad y poca funcionalidad Y poca gestión y planificación Por lo tanto nosotros lo que venimos es a proporcionar el cambio Y a mejorar Pero eso conlleva un tiempo poco a poco Y no vamos a estar pensando en atrás Sino mirar hacia adelante Mirar hacia el futuro Dar solución y dar O sea, trabajar intensamente Y no estar mirando lo que se haya hecho Sino la situación que nos hemos encontrado Afrontarla y cambiarla Pero claro, lo tienes que hacer Porque si el día a día de gestión De repente te encuentras pufos anteriores Tendrás que arreglar primero los pufos anteriores Para después seguir avanzando Porque hay cosas que no puedes avanzar Hay otras que sí Sí Evidentemente cambiar las cosas que han ido O que funcionan mal O hacer las cosas de otra manera Y en eso estamos Trabajando en intentar cambiar Y mejorar las cosas lo antes posible Porque la ciudadanía lo quiere así ¿Cuáles son las reivindicaciones De los vecinos de Arona? ¿Tienes tu puerta al despacho abierta? Sí, he recibido a más de 120 vecinos En estos tres meses A multitud de asociaciones De empresas De yo y todo el equipo de gobierno Por lo tanto, sabemos y conocemos Y detectamos cuáles son las principales reivindicaciones Tanto sociales De funcionamiento de servicios públicos De dejadez y de abandono En ciertas infraestructuras De instalaciones municipales Y también pues eso De que se invierta de una vez En mejorar Y en darle mejores servicios Y instalaciones Y lugares donde poder ir también A los vecinos y vecinas Pero también hay que arreglar Primero los pequeños detalles Y las cosas por dentro Para que en unos años Eso pueda ser realidad Escarona es un municipio complejo Pero sobre todo por lo grande Y extenso que es, ¿no? Y diverso Y diverso Sí Y geográficamente también disperso Por lo tanto, tiene todas las características Que lo hacen complejo y difícil A la hora de gestionarlo Por lo tanto, va a llevar un tiempo Sentar las bases Para que por fin Arona Vuelva a ser el referente que una vez fue Que no se haya Se ha paralizado en el tiempo Durante muchos años Y debemos trabajar en algo Que no será nada fácil Pero que estoy convencida De que lo vamos a conseguir Lo afrontas con ilusión Además con un grupo de gobierno Tenemos que recordar Solo a nuestros espectadores Que nos están viendo en toda la isla A través de Canal 10 Aquí hay tres partidos El Partido Popular Representado por ti Coalición Canaria con Clary Y Dacil con Más por Arona Son tres partidos Tres mujeres Que se llevan de maravilla Y el pacto va genial Porque bueno, no han pasado Sino cien días, ¿no? Hombre, claro Porque digo, ¿habrá alguno Que quiera minar eso? Un pacto no significa Que tenga que ser idílico Ya vimos el ejemplo De una mayoría Y se ha roto Entonces el pacto Se basa en trabajar En un objetivo en común Donde habrán diferencias Pero que se solucionan dentro Como cualquier Familia Familia Como cualquier empresa Como cualquier comunidad Y cualquier asociación O sociedad Por lo tanto Estamos trabajando Para llevar siempre La línea de trabajo Y los objetivos marcados En común Para que siempre La ciudadanía Sea la que vea reflejada Esos cambios Y esa mejora Por ejemplo Las delegaciones Y las áreas Que tiene el Partido Popular ¿Cuáles son? Nosotros tenemos La presidencia Con comunicación Gabinete Tenemos El área de cultura El área de deporte Participación ciudadana Modernización Y también tenemos La parte de Transparencia Y recursos humanos Que es otra área También importante La parte de coalición Tiene los servicios públicos Servicios sociales También tiene Seguridad y fiestas Y haciendas Y la parte De Más por Arona La parte más De urbanismo Obras Turismo Y promoción económica Hablamos de los vecinos Pero también tenemos que hablar Que también son vecinos De los empresarios De Arona Los empresarios de Arona Que en los últimos años Han estado bastante calentitos De todos los sectores No solo de los turísticos A sus empresarios ¿Qué les tienes que decir? Hombre, nos hemos reunido Con las asociaciones De hecho, la asociación De empresarios de Arona Ha cumplido recientemente 30 años Y con los colectivos Ya sean en asociaciones Representados por una única voz Pero también A nivel particular De zona Porque cada zona Tiene su problemática Y su enfoque Y tienen muchísimas demandas De mejora Que no se le han atendido O escuchado En estos últimos años Por lo tanto Y son fundamentales Las empresas No podemos generar riqueza Ni empleo Y el tejido productivo Es fundamental Y así lo entiendo Lo entendemos Nosotros Desde el gobierno Y lo entiendo yo Porque forman parte De piezas fundamentales De funcionamiento No solo a la hora De que nos contribuyan Sino que también Son los que dinamizan Y dan fuerza Al funcionamiento De las zonas Comerciales De restauración Hostelería Y turismo Por lo tanto Son fundamentales Porque ellos son los ojos Que detectan En primera persona De primera vez Los problemas Y las cosas Que funcionan mal Por lo tanto Tenemos que tenerlos en cuenta Y son vitales Y tienen aquí Por supuesto también La casa donde ellos Pueden asistir Para reivindicar Todas esas cosas Que están mal Bueno hablando también De otras administraciones Superiores Como Cabildo de Tenerife O gobierno de Canarias Hace poco teníamos La visita Del presidente Del gobierno de Canarias Y la presidenta Del cabildo Rosa Dávila Creo que Al instituto De Parque de la Reina Si no me equivoco Si tuvimos ya La visita De que es Como saben Educaciones Competencia Del gobierno de Canarias Con la apertura Del IES Montaña de Guasa Que está en Parque de la Reina Cho Y que termina Con ese fin De barracones Durante 25 años Una sesión De terreno Que se hizo En 2011 Cuando estaba el gobierno Aquí de Coalición Canarias Estaba Fernando Clavijo También en presidencia Cuando se inició Se tramitación Por parte de la Consejería De Educación Y se inició Y se paralizó O se retrasó Más años De los que nos hubiera gustado Por lo tanto La apertura Y la realidad Tengo la suerte De comenzar Como alcaldesa Y poder decir Que en mi municipio Está el Instituto Mayor Y hemos facilitado Desde el gobierno También esas cosas Que estaban pendientes De hacer Como el tema Del entorno Que es lo que Lo que le compete Al municipio Y también Pues en facilitar A ese traslado De un sitio a otro Y estamos trabajando Mano a mano Aunque no sea competencia Pero si el concejal De Educación Y el área De Educación Aquí del Ayuntamiento Está mano a mano Con tanto los institutos Y los colegios Para ver Qué necesidades Y qué podemos facilitar Porque al final El Ayuntamiento Es la primera vía Que el ciudadano acude Es como el problema De vivienda Está claro que Se tocan la puerta a ti No a Fernando Clavijo Ni a Rosalda Exacto Tocan la puerta aquí Nosotros somos los que Tenemos que trabajar Mano a mano Con la consejería Con el gobierno canarias Y en este caso Con el cabildo también Para poder conseguir Las mejoras En esas competencias Que no son nuestras Pero sí son Responsabilidad directa Porque el ciudadano La sufre en primera persona Por lo tanto Nos tienen que trasladar A nosotras Es directamente No ellos ir a gobierno canarias O al cabildo Como hoy Que nos reunimos Con Sonia de Cabildo La consejera de vivienda Para poder intentar Crear sinergias Y trabajo Mano a mano Con las instituciones Que tienen esas competencias Y poder mejorar Lo que les llega A toda la ciudadanía En general Y si ustedes tienen Que presionar Pedir y pedir Y pedir Lo harán Desde el municipio Desde el gobierno De Arona Sí Ya me he reunido Con Manolo Domínguez Vicepresidente Pronto Espero poder hacerlo Ya Fernando He hablado En la oportunidad Del inicio de curso Bueno De la visita Allá lo trancaste Y a todo el que pueda Y a Rosa Y a López También Y la suerte que tenemos Que tenemos vía directa Y que las cosas que están mal Les damos tirones de orejas Y yo no voy a dejar De reivindicar Todas esas necesidades Que lleva el sur Arrastrando desde hace muchos años Como el hospital del sur Como las carreteras Las autopistas Los servicios La seguridad Y todos esos ámbitos Que no son competencia municipal Pero que es el municipio El responsable De tener que reivindicar Y luchar Y presionar Para que por fin Entre en esos proyectos Y en esas realidades De las instituciones Insulares y regionales O nacionales En este caso Cuando toque Pedir En el ámbito nacional Claro Tienes que trasladárselo A todos los vecinos de Arona Que hay cosas Que no son competencia Del ayuntamiento Que si fueran por ustedes La habrían hecho más rápido Sí, pero no es ninguna excusa Cuando cualquiera me viene a decir Que esta carretera Que está mal Es competencia del cabildo Pero que sepas A ti te presionan Pero después presionas tú Claro, no Y que sepan que también No tienen por qué decir Como no es el cabildo No pasa nada Es el cabildo Y por eso hay que explicarles Y hablarles Hay que ser transparentes Con el ciudadano Y explicarles Porque ellos a veces No quieren que Que le solucione Sobre la marcha Si no le expliques El por qué pasa eso Y le facilitas La información Y tú tienes su explicación Claro Y tú tienes su explicación Esto está del cabildo Hemos consultado al cabildo Ellos van al próximo año A actuar sobre ese problema O al gobierno de Canarias Hemos trasladado ese problema No es nuestra competencia Pero es nuestra responsabilidad Hacer seguimiento Porque está en un suelo De nuestro municipio Y la gente lo entiende Claro La gente lo entiende Aunque se enfade O diga Oye que son muchos años Entonces yo le digo Bueno yo llevo aquí Tres meses O dos meses O llevo pocos meses Y estoy encima De todas estas cuestiones Para que lo antes posible Poder solventarlas No pensar en lo que no se ha hecho Durante tantos años Sino a partir de ahora Mirar hacia un futuro Y intentar mejorar Y dar pie A que se consigan Todas esas cosas Que no se han podido lograr Hasta ahora Pero cuando son pufos Del ayuntamiento Porque oye Los ayuntamientos También tienen un montón De pufos Claro Ahí que les dice Porque seguramente El gobierno anterior Dejaría un montón De cosas por el camino Bueno las cosas Que se hayan quedado pendientes Como las asilas Estamos recogiendo Es darle solución Y enfocarnos En poder darle solución Y que se Y que se Se hagan una realidad Ahora Entonces Es explicarles En que momento están Como puede Como puede ir sucediéndose Las cosas Que tiempos tienen Es explicarles Es hablar con ellos Tener paciencia Igual que la tienen ellos Con nosotros Y Yo las veo a las tres Con No sé Con diálogo Encima son tres chicas jóvenes Las veo dialogantes Con la puerta del despacho abierto O sea que cualquier persona Que tenga algún problema Directamente viene Y ya está Sí y aparte también Es transmitirle a la ciudadanía Que no es que solo puedan hablar Con el gobierno Que también Sino que también Tienen que empezar A conocer la administración A utilizar las vías De sugerencias Que hay reclamaciones Que tiene el ayuntamiento Que funciona muy bien Funcionan bien Sí y estamos Bueno por lo menos ahora Estamos en que funcionen bien No sé antiguamente Si no funcionaban O estaban Un poco Un poco La gente le tiene miedo A la burocracia Sí mucho Pero no vamos a solucionar Vamos a darle mayor Trabajo Lentitud Si lo hablan directamente Con el concejal O con la alcaldesa En términos de De poder darle solución A esos problemas Porque a veces me mandan a mí La foto Los vídeos Y son decenas y decenas Diarias de quejas Y sugerencias Que tienen que utilizar Siempre las vías Yo normalmente Si les doy respuesta Pero ya no Pero hay un momento Que ya no tienes tiempo No tengo tiempo Y aparte la gente Lo entiende Cuando se lo traslado O sea que no hay ningún problema Yo sé que lo entienden Pero que sepan que somos personas Y que es un municipio muy grande Con muchísimos problemas Muchísimas quejas Que vienen de atrás Pero que también Se siguen sucediendo hoy Para mejorar los servicios Necesitamos que queden registradas Para que puedan funcionar Y mejorar los servicios Y a la hora de justificar Una ampliación de un servicio Poder justificarlas Con esas quejas Porque las que yo Resuelvo directamente No van a quedar reflejadas Claro Mira, me decías Los plenos aquí ¿Cómo son? En estos tres meses ¿Cómo han sido los plenos? Bueno, hemos retomado La retransmisión de los plenos ¿Cómo han retomado? ¿Por qué no se daban en directo aquí? No Llevaban ya unos años Sin retransmitirlo Entonces los hemos hecho Lo primero que intentamos hacer Fue ponerlos en retransmisión pública Para los que no pudieran acercarse Pudieran verlos streaming Y la verdad que Que bueno Una oposición tiene su derecho Y su funcionamiento De fiscalizar De preguntar De plantear las cosas Desde su visión Y nuestro trabajo Es también responderle Y llevar al pleno Los temas realmente Que importan Y que se tienen que Que solventar Y dar conocimiento público Yo creo que es lo que toca Es una figura Que sirve para eso De esta forma Bueno, estamos hablando De los primeros 100 días Tampoco fiscalizarse Puede mucho ¿No? No, sí Ellos Bueno, es su derecho Y su plena libertad Para preguntar y hacer Aunque ellos estuvieran En el gobierno Hace prácticamente nada ¿No? Pero bueno Es así Las cosas funcionan así ¿No? Yo Tengo otros ejemplos Pero no en la parte política Sino en la parte privada Y bueno Es así No tenemos ningún problema Y además que Son los foros Donde se tiene que llevar Tanto las juntas De portavoces Las juntas Las comisiones Que esta mañana hubo una Por ejemplo Sí Las comisiones Y son figuras Que utilizamos Y ponemos A disposición De la oposición Para debatir Y tienen muchísimos foros Donde acudir Para cada tema Cada área Tiene lo suyo Y el pleno Pues es donde se llevan Esas cosas Que previamente Se han discutido Bueno Vamos a terminar Hablando de las fiestas mayores Las estamos viendo aquí En Canal 10 Televisión Todas esas maravillosas galas Representado a los mayores Representado a los niños Y prácticamente todo el mundo La fiesta de las tradiciones Sí Importante La fiesta del sábado La arona en tradiciones Y también el día del mayor Que Homenajeando siempre A nuestros mayores Que son Importantísimos Y que tenemos que cuidar Y mimar Y estamos en ello Para mejorar también el área Y bueno Las galas Que se van a suceder A partir de mañana Con la reina De la infancia Por la infancia La reina de la tercera edad El miércoles Y el jueves La adulta Y bueno Los bailes también Que son un espacio Popular Para todos los públicos Donde podemos Disfrutar de grandes orquestas Desde el viernes El sábado Y el domingo Y el lunes Que es el día grande Con pues la celebración De pues El Santísimo Cristo De la salud Y también el domingo Con los actos religiosos Con nuestra señora del rosario Por lo tanto Que hay un programa amplio Que empezó desde el viernes Con el pregón Y bueno El transcurso Perdón De toda la semana Con diferentes actividades Como anoche La noche del humor Y hay una exposición Como dije antes Abierta Y lo que queremos Es empezar a hacer Pues fiestas Realmente para todos Con también Día juvenil También actividades Para los niños Con la tarde infantil Y distintas Que pueden consultar Tanto en la página web Del ayuntamiento De arona.org Como las redes sociales De fiestas Del ayuntamiento Y cualquier medio Y vamos En diferentes medios De comunicación Para que puedan Consultar ese programa Extenso programa Y de gran calidad Que tengo que felicitar Pues tanto Al área de fiestas Como al resto de áreas Que está contribuyendo A que sean Unas grandes fiestas Y que son las primeras Como con este nuevo equipo Y la verdad Que estamos satisfechos Es un trabajo muy duro Pero se ha intentado Hacer lo mejor posible Y siempre en aras De mejora Y de crecimiento En los próximos años Tu mensaje Para toda la gente De Arona Que nos está viendo Ahora mismo A través de Canal 10 ¿Qué quieres decirle A todos los vecinos? Porque evidentemente Arona es muy grande Y no puedes ir Por la calle Tocándole la puerta A todo el mundo O sea que Tienes esta ventana Ahora para que le diga Lo que quieras A todos los vecinos Y vecinas Del municipio de Arona Y de todos los municipios Vecinos Y de toda la isla De Tenerife Que quieran venir Están invitados Esta fiesta Las fiestas mayores De Arona Que se van a dar Durante toda la semana Culminando el lunes Día 2 de octubre Que es festivo En nuestro municipio Con la procesión Están todos invitados Y a disfrutar De muchísimas actividades Con el día De las tradiciones El próximo sábado Distintos bailes Para todos los públicos Y distintas galas Que tendremos Toda la semana O sea que les invito A disfrutar De nuestras fiestas mayores Y son bienvenidos Y la verdad Que es un gran honor Y una gran suerte Poder estar Al frente De este gran programa De fiestas mayores Del 2023 Yo que soy del norte Yo vengo Me invitan Sí, están todos invitados De toda la isla Por eso Aquí nos veremos En Arona Pues nada Muchísimas gracias Y bienvenidos Y hasta pronto Gracias alcaldesa Altyazı M.K. ¡Gracias!